TINTA DIGITAL 2. Mira, sin olvidar fatalidades, la creciente, más disminuida especie, ánclate en lo que tantos desteñan, discreta, ignora lo que mundo busca, para así transitar, ya sin enfado, tu bandera sin viento que desciende. 3. Abre los ojos a cada parcela de mundo, brotes de encino o rostro apático. Una vez más quedarás deslumbrada o buscarás tus culpas en el aire. Todavía eres presa de la vida.